Queridos hermanos, una alegría poder saludarles de manera especial a los que viven, los salvadoreños que viven allá en Estados Unidos, que Dios les bendiga. Estamos recién terminando, unidos a nuestros obispos, la fiesta en honor al divino Salvador del mundo. Y quiero contarles que he pedido por ustedes en esta celebración, sé que vivir en otro país es algo que uno añora estar en su tierra, pero quiero animarles para que sigan luchando, que siempre tengan presente su meta, y que dentro de sus metas la principal sea la salvación. Recordemos que el dinero, el bienestar, tiene que ser simplemente un medio para obtener el fin último, el fin último que es la felicidad eterna, el fin último que es la alegría que solo la puede recibir de Dios cada persona. Así que les motivo para que sigamos adelante luchando. Y estaba pensando, cuando estaba orando por ustedes, y les decía al Señor, Señor, Tú sabes lo que ellos necesitan. Y siento que los que viven en Estados Unidos tienen como el peligro de enfrascarse o de ocuparse de lo meramente económico, olvidándose incluso de las celebraciones espirituales, como es la Santa Misa, olvidándose de tener un espacio para orar. Ciertamente cuando uno está con dolor, con sufrimiento, pues en ese momento por el mismo dolor le hace acudir al Señor. Pero también no sólo cuando tenemos necesidad, cuando no tenemos trabajo, cuando estamos enfermos, tenemos que pedirle en cada momento al Señor, porque Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza, Él es el único que nos puede ayudar en la vida de fe, en la vida espiritual, en la vida de cada día. Sólo Dios puede llenar nuestras vidas, nuestros corazones. Hay tanta gente que le costó tanto llegar a Estados Unidos, y al llegar allá, mientras estaba aquí, pues estaba relativamente cerca de Dios, y al llegar allá, pues, le costó encontrar un trabajo, y cuando encontró ese trabajo, de pronto comenzó a alejarse de Dios. Y la bendición económica que tuvo, la bendición de encontrar un trabajo donde gana bastante dinero, en lugar de vivir de una manera consecuente, en agradecimiento, y unido a Dios, más cercano a Dios, de pronto se alejan de Dios. Que lo económico no te aparte de Dios. Personas que, cuando estaban aquí en El Salvador, eran muy cercanas a Dios, pero al llegar allá, pues Dios les bendijo con un negocio, y tienen un negocio, y por atender ese negocio, se les olvida lo más importante, atender lo espiritual. Hoy, en esta celebración del Divino Salvador del Mundo, desde Catedral, una vez más, les bendigo, he orado por ustedes, para que no se esclavicen, para que, en su vida, no solamente atiendan el cuerpo, sino principalmente lo espiritual. Uno puede dar y tener todo lo material posible en esta tierra, pero si no damos atención a lo espiritual, de pronto, nos encontramos vacíos, de pronto, nos encontramos sin sentido. Y, cuando no encontramos la felicidad en el Señor, pues, se esclaviza, a través de vicios, a través, se refugia en aquello que no es Dios. Pero, ahora, además de saludarles, les aconsejo, que no se desprendan de Dios, aférrense a Dios, agárrense a Dios, que nadie les separe de nuestro Señor. Recordemos que, toda la bendición que ustedes tienen, no deben de permitir que se las arrebate el Satanás. Y, la mejor bendición que ustedes tienen, no es estar allá en Estados Unidos, no es tener ese trabajo, no es ganar tantos dólares en una sola hora. La mejor bendición que ustedes tienen, es la oportunidad de descubrir lo bueno que ha sido el Señor. Cuando usted descubre lo bueno que ha sido el Señor, en ese momento, el alma se regocija. Cuando uno comienza a agradecerle al Señor, se da cuenta de lo hermoso que ha sido Dios, y que, sin duda, la felicidad que ahora podemos experimentar aquí en la tierra, es como un anticipo de lo que Dios tiene preparado. Porque todo lo que podamos vivir aquí en la tierra, Dios lo va a recompensar. Dios tendrá una respuesta después de este tiempo terrenal. Si haces el bien, pues Dios, al final, Dios te va a recompensar. Y ahora que estamos celebrando la transfiguración, que tiene como objetivo alentar, que tiene como objetivo fortalecer, que tiene como objetivo clarificar hacia donde nos dirigimos, hacia esa vida eterna, a esa vida de luz, hacia esa vida totalmente llena del poder de Dios. Pero que antes de llegar a esa vida, tenemos que pasar por el dolor, tenemos que pasar por ese momento difícil, por ese momento oscuro. Y como decía ahora nuestro arzobispo, en el momento más oscuro es cuando más brilla la luz. Y por eso nosotros no tenemos que que enfrascarnos, no tenemos que refugiarnos en algo que no sea divino. Busquemos siempre a Dios. Busquemos siempre a Dios. Porque cuando tú buscas a Dios, encuentras la luz. Cuando tú buscas a Dios, encuentras aquello que verdaderamente llena tu corazón. Encuentras aquello que verdaderamente hace feliz al hombre. Y todo lo contrario. Cuando nos alejamos de Dios, el vacío, la soledad, el sinsentido, ese vacío existencial no nos permite ser feliz. No nos permite tener una vida de abundancia, de paz. Una vida abundante en generosidad se consigue cuando nos encontramos con el Señor. Y la mejor manera de encontrarse con el Señor es a través de la oración. Dice la palabra que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan y los llevó a un monte alto, al monte Tabor, a una montaña. Y allí se transfiguró. Y desde ese momento ellos se fortalecieron. fortalecieron. Y esa fortaleza les permitió soportar con mayor valentía el momento de la tribulación, el momento en el que nuestro Señor tuvo que padecer. Y ciertamente ellos le dejaron, ellos le abandonaron. Jesús se quedó solo como para indicarnos que en esta tierra es justo, como dice la palabra, peca siete veces al día. Y aunque Dios nos fortalezca, llega un momento en el que ya no resistimos, ya no podemos. Pero ante esas caídas, ante esos momentos de oscuridad, no podemos decir es que Dios no me ayudó. Como dicen algunos hoy en día, dicen a mí Dios me ha abandonado. Dicen a mí Dios no me quiere. No es así, hermano. Lo que pasa es que Dios permite incluso de esos momentos difíciles de la vida sacar esos espirituales o poderosos que te va a llevar a una conclusión, una conclusión fundamental en la vida. No podemos sin Dios, por más fuertes que seamos sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, no es posible salir adelante. Solo Dios puede llenar nuestras vidas de esa victoria. Sin la ayuda de Dios no podemos comprender a los demás. En este mundo lleno de tanta envidia, lleno de tanta avaricia, lleno de tanto placer, lleno de tanta oscuridad, necesitamos personas transfiguradas. Y ayer por la noche decíamos, señor Luis, también que necesitamos transfigurarnos. Nuestro país necesita personas transfiguradas, llenas de Dios, llenas del Espíritu de Dios para poder afrontar la oscuridad que ahora acecha sobre nuestra humanidad. Que la Virgen nos ayude y que tengamos siempre presente Dios está con nosotros. Y dice la palabra que cuando terminó la transfiguración, cuando escucharon la voz del Padre que dijo este es mi Hijo único, escúchenle, dice que de pronto ya no vieron más que a Jesús. Y así nos pasa, cuando estamos en la oración, nos sentimos tan felices, nos sentimos muy bien cuando estamos en esa comunión con Dios, pero después entramos a la vida ordinaria. Y cuando entramos en la vida ordinaria es cuando tenemos que escuchar al Señor, es cuando tenemos que atender la palabra, es cuando tenemos que obedecer lo que Dios nos pide en el día a día. Queridos amigos, queridos hermanos, que Dios les fortalezca y que les bendiga ahora y siempre, que les conceda la gracia de poder trabajar para aquello que perdura y no solamente para aquello temporal que dura solo para este mundo. La mayor riqueza, querido hermano que vives en Estados Unidos, querido salvadoreño, la mejor riqueza que puedes dar, que puedes ofrecer a los familiares de aquí en El Salvador es una vida de Dios. Si tú tienes una vida espiritual, una vida acercada a Dios, le vas a ayudar mucho más que aquella persona que su única intención es ayudarles económicamente. La mejor ayuda es la espiritual y claro, no se puede ayudar solo espiritualmente sin ayudar también económicamente porque va totalmente unido la ayuda espiritual y la ayuda material. Por decirlo así, la persona que ayuda espiritualmente también va el añadido, es como el combo, ayuda espiritualmente y automáticamente ayuda materialmente. y en cambio que él se dedica solamente a ayudar materialmente, no siempre se puede unir lo espiritual porque a veces la ayuda que puedas mandar está sirviendo para tu familiar aquí en la tierra, aquí en El Salvador, está sirviendo solo para perderle más, para hacerle más aragán, para hacerle más irresponsable, para esperar todo de los demás sin sacrificarse y la vida no es así. no tenemos que confundir la vida, la vida auténtica es aquella que se ejerce, que se hace a través del sacrificio. No hay cielo sin sacrificio, no hay felicidad sin sacrificio, no hay triunfo sin sacrificio y lastimosamente aquí en El País hay tanta gente que es perezosa, que es aragana, que es despilfarradora. Es así la realidad, por eso necesita oración tu familia, esa que tú le ayudas, necesita oración para que sea consciente que el dinero que tú le mandas le cuesta, te cuesta mucho, que es fruto de un sacrificio que no puede tirar a la basura. Tanta gente de aquí tiene el mal concepto de que ya porque allá le pagan a tantos dólares la hora, pero como si eso no importara sacrificio y solo ustedes salvadoreños que viven en Estados Unidos saben lo que cuesta una hora de trabajo. cierto se la pagan bien pero es muy sacrificado y hay tanta gente que recibe las remesas y que no valora lo que ustedes están haciendo. Con esto no les desmotivo sino que les motivo a que les ayuden un poco más de lo material, que también les ayuden espiritualmente, pero no vas a poder ayudarles espiritualmente si tú mismo estás vacío, si tú mismo no tienes a Dios. El que no tiene a Dios no puede ser feliz, el que no tiene a Dios no tiene una visión adecuada. Que la Virgen nos ayude y nos bendiga y nos guarde en su corazón inmaculado.